Anthony Francisco Liriano es un joven que ha llamado la atención de la sociedad dominicana porque logró graduarse de matemático al mismo tiempo que se desempeñaba como delivery. Vamos a conversar con él sobre, digamos, esa dualidad, por un lado, el hecho ahora de que finalmente es lo que deseaba, ser matemático, y cuál es su próximo paso y otras cosas que pueden surgir en medio de esta conversación. Anthony, en algún punto, en medio de todo esto, estudiando matemática y desempeñándote como delivery, no surgió esa especie como de disonancia de verte como en busca de algo elevado al tiempo que te desempeñabas haciendo algo quizás no muy sofisticado, que se pueda decir. Bueno, yo siempre tuve en mente que quería lograr como ser profesional en cualquier área. Lo intenté primero en contabilidad, más no funcionó. Abandoné la carrera a mitad, cuando iba por la mitad de carrera. Y en ese momento fue un momento de mucha decepción para mis amigos y familiares, pero lo hice porque no me sentía cómodo. No era feliz estudiando contabilidad. Como yo no me veía cuadrando diario general, el débito y el crédito, era algo como muy aburrido para mí en ese momento. No era algo elevado de cara a la matemática. Exacto. Sí, precisamente, por eso la pregunta. O sea, tu rol como delivery, ¿no te sentiste en algún punto como que corrías el riesgo de apartarte de lo que querías? Porque te consumía tiempo o porque el qué hacer en sí no iba conectado directamente con manejar números o con comprender los números. No, no, si tú supieras que mi rol como delivery fue como un respiro, porque debido a que yo estaba en condición de becado en la universidad, ellos me exigían un horario el cual yo no podía romper. Y entonces, en los trabajos tradicionales, como un horario, por ejemplo, de 8 a 5 o de 7 a 6, yo no podía trabajar en ese horario. Y el trabajo como delivery, entonces, abrió una oportunidad en la cual yo podía trabajar en mi tiempo libre. O sea, que entiéndase que tú eventualmente hubieses trabajado cualquier cosa que hubiese encajado con ese horario libre. Exacto, claro. Y trabajar como delivery abrió en mí esa oportunidad de yo poder conseguir dinero en mi tiempo libre. Ahora, una preguntita que sé que todos en el país tenemos esta queja. ¿Hay algún aspecto psicológico que tú hayas detectado detrás de la conducta del delivery en las calles que lo hace manejarse de una manera tan temeraria y desafecta, incluso con su propia vida? O sea, ¿hay algo psicológico detrás de todas esas imprudencias que vemos que hace un delivery? Yo no diría específicamente un delivery. Yo diría el motoconcho en sí. Ok, el motoconcho. El motoconcho en sí, porque hay diferentes aspectos. El motoconcho cree que cabe por donde quiera. El motoconcho no respeta las señales de tránsito. Entiéndase, si el semáforo está en rojo y él entiende que tiene la posibilidad de pasar y le dio para allá, no hay ningún problema. Y también, en el caso del delivery, es la rapidez con que tú tienes que entregar un servicio, porque mientras más servicio tú entregas, pues más dinero ganas. Yo diría que esos, entre otros aspectos más, son los que le dan, pues, esa forma de manejarse en la calle. Tú llegaste a ser influenciado por el algoritmo de los software de entregas. Básicamente eso, que mientras más te entregues, más dinero ganas. ¿Te llegaste a ver influenciado por eso? No, no, no. Yo salía con una meta a la calle, que era hacer mil pesos diario. Con esa meta yo salía. Si yo hacía mil pesos en un día, o sea, en las horas que me daba el tiempo libre, dependiendo del trimestre, o sea, cómo estaba cuadrado mi horario en la universidad, entonces a mí me cuadraba el asunto. No siempre fue así, o sea, no siempre yo hacía los mil pesos. A veces había días que yo hacía seiscientos, quinientos, a veces hasta mil quinientos. Eso iba a depender cómo tuviera la plataforma ese día. Inmediatamente te gradúas. Ya ser de Libri para ti no es una opción. No. ¿Tu próximo paso? Mi próximo paso, a mí me gustaría hacer una maestría, específicamente en álgebra, que es la rama de la matemática que más me gusta. Y, bueno, yo no cuento con los recursos para costear una maestría. Entonces, a mí me gustaría que si un empresario, sea público o privado, pueda ayudarme a yo poder realizar mis sueños. Sería como el broche de oro, una vez que yo conseguí mi licenciatura, pues cerrar como concreto. ¿En qué universidad fue? En INTEC, por supuesto. Una vez que yo conseguí mi licenciatura, pues dale como ese cierre seccional para yo, entonces, aportar mi granito de arena en la educación en la República Dominicana. La gente que quiera acudir a este llamado, en el 829-741-361, le podemos pasar el número, el contacto de Anthony, para que haga, pues, ese aporte, repito, en el 829-741-361, para ayudar a Anthony con los fondos para su maestría. Ahora bien, continuando con tu participación acá, ¿cuál es tu matemático preferido? Mi matemático preferido, yo diría, no, yo diría que mi matemático preferido, no, 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 yo diría que el francés, René Descartes. Ok. René Descartes, yo diría que mi favorito. Yo pensé que, si dijiste francés, pensé en Pierre Simon Laplace. No, 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 René Descartes. Ok. Porque, por René Descartes, en matemáticamente hablando, tenemos muchas cosas hoy en día. Por ejemplo, la ubicación en el plano cartesiano, debido a él, lleva su nombre el plano, podemos ubicarnos, eso nos ayuda en la ubicación cuando los aviones van a aterrizar, en qué lugar está ubicado geográficamente. No sé si me voy a entender. Bien, y escuchándote, tu pasión por la matemática, ¿en algún punto te sentiste dominicanamente afuereado? Porque el adolescente hace coro con el que le gusta el basquetbol, hace coro con el que siempre está disponible para la parranda, hace coro con el que está disponible para el coro. ¿Cómo fue, digamos, tu vida social en ese sentido? Si tú supieras, yo no lo dejé ver como tú lo estás expresando, como que yo fui un cerebrito en la escuela, porque no fue así. Yo sí me desenvolvía y lograba pasar la materia, no con notas excepcionales, por encima de 90, porque hay un punto a resaltar. Yo me quemé dos veces en la escuela y independientemente de eso, yo siempre me di cuenta a temprana edad que siempre fui bueno con los números. Pero a mí me gustaba mucho la pelota en ese sentido. Yo creo que es un sueño de todo niño ser pelotero. Y no lo dejaba como ver así a ciencia cierta, como eso era lo que me gustaba desde niño. Pero en algún punto tuviste que soltar en banda la pelota. Sí. Y un pelotazo te dieron un día. Cuenta la historia de mi mamá que yo me levantaba, ya yo no lo recuerdo, que yo me levantaba, veía el cielo, y decía supuestamente, como que hoy va a llover, no voy para el play hoy. Ok. O sea, no tenías para el béisbol ese ímpetu y decisión que sí tenías para los números. Exactamente. Aquí, antes de entrar a la universidad, todo aquello que tuviese que ver con la matemática, ¿te era fácil de encontrar? Sí. Yo lo resolvía. Mi problema en la matemática era, por ejemplo, cuando un profesor me explicaba un ejercicio, yo no le entendía ciencia cierta. O sea, como él explicándolo. Pero, si yo veía el ejercicio resuelto, yo sabía de dónde salía, por ejemplo, 5 al cuadrado, o la raíz de 81, cosas así. ¿Te tocó estar con profesores que tú entendías y estabas convencido de que tú sabías más que ellos? No. No me tocó. Sí me tocaron profesores que yo entendía que deberían tener otro criterio pedagógico. Es decir, utilizar otras estrategias para poder enseñar mejor las matemáticas. ¿Te topaste en ese proceso de hacerte matemático con otros jóvenes dominicanos que dejaron en ti la impronta de que eran jóvenes brillantes? Claro. Claro. Muchísimo más capacitado que yo. ¿Sabes a qué viene la pregunta? ¿Qué? Bueno, para saber que en República Dominicana tenemos una base de recursos humanos en un área tan vital e importante para el desarrollo del conocimiento. Por ejemplo, si usted va a hablar en Estados Unidos de Paul Samuelson, uno de los economistas más importantes, junto a Milton Friedman, bueno, pues el gran aporte de Paul Samuelson fue que introdujo la matemática a la economía, haciendo que la economía pasara de ser simplemente un ejercicio retórico a ser una ciencia social, por la capacidad que tuvo él de introducir la matemática y usarla como herramienta para convertir la economía en un ejercicio hasta cierto punto predictivo. O sea, así de vital es la matemática. Sí, sí. Y la impronta que uno tiene es que en nuestro país no tenemos suficientes recursos humanos en esa área. Sí, la matemática es muy importante para la vida. Tanto así que es la segunda materia, en todas las materias de vida hay que conocer más importantes. Por encima de ellas solamente está la filosofía. Es la madre de toda la ciencia. O sea, de ahí salen todas. Pero en segundo lugar tenemos la matemática. Son de sumamente importancia para la vida, ya que en la matemática está todo. O sea, todo lo que podemos ver o comprender tiene algo de matemática. Vamos a ver. Tu ocio y entretenimiento. ¿Eres el típico joven dominicano que consume Dembow, por ejemplo? Eh, no. Típico joven dominicano. No, no. No te digo que no lo consume, o sea, que no escuche una que otra canción del género Dembow. Porque, o sea, en República Dominicana es imposible tú no poder escuchar Dembow. porque, eh, como yo vivo en, en un barrio humilde, marginado, la puya de Arroyo Hondo. Eso está al lado del escrito rey. Exacto, al lado del escrito rey. El escrito rey. Eh, es imposible no poder escuchar Dembow. Pero no es que yo me pongo, eh, me planto un audífono y me pongo a decir que escucha Dembow. O sea, no es mi género favorito de música. En tu barrio todo el mundo sabe que te graduaste de matemático. Eh, sí. La gran mayoría sabe. Me han dado un gran apoyo, eh, un gran aprecio por parte de todos los moradores. Y ellos están encantados con el éxito que he tenido. No te ha abordado nadie todavía consultándote sobre la posibilidad de que tú logres establecer matemáticamente alguna fórmula para predecir los números de la lotería. No, no, todavía no. Pero, eh, yo creo que, que eso es prácticamente imposible. Bueno, pero te, te, te harías el dinero rápido. Sí, sí, pero, eh, yo no me hice matemático como para conseguir dinero. Yo estudié matemática por vocación porque, eh, a mí me gusta mucho dar clases. Es lo que realmente me apasiona en la vida. Yo, sinceramente, lo haría gratis si el dinero no fuera necesario para cubrir nuestras necesidades. ¿Encuentras que es algo nocivo para el desarrollo humano que el dinero sea necesario para cubrir tus necesidades o las de cualquiera? Si encuentro, ¿cómo? Repíteme la pregunta. Bueno, si tú, al igual que otras personas, encuentras como algo indigno humanamente, que el dinero sea necesario para cubrir las necesidades humanas. Bueno, ¿qué te digo? Es que todo en la vida tiene un costo, un valor. Anteriormente vivíamos del trueque, pero eso se abolió y llegó el dinero. O sea, nada viene de la nada. Todo tiene un costo. Sinceramente no. No, no, no. Yo soy capitalista. No tengo problema con la definición que tú has dado. Pero, en efecto, tú te encuentras con personas que entienden que la valoración material del ser humano es algo indigno. Y yo digo que es al contrario. Al contrario, claro. Porque lo que garantiza la dignidad en el ser humano es la independencia. Claro. Y la independencia en el ser humano solamente se garantiza a través de la adquisición y tenencia de bienes materiales. Es una estupidez pensar que los bienes a los que tú renuncias por vivir en un marco social, por ejemplo, de economía colaborativa, no se traduce en algo político porque lo que tú no tienes, sobre eso decide otro. Exacto. No, y hay un dicho en ese tenor que tú dices que el que tiene una independencia económica sólida, todos sus problemas están resueltos ya. No, no, pero no solo eso. A raíz de eso. Tiene su dignidad garantizada. También. Eso es lo único que garantiza tu dignidad. Y lo único que te puede garantizar eso hoy día es tu ser productivo en una economía de mercado. Claro. Yo no me creo eso de la economía colaborativa, del propio consumidor, de Jeremy Rifkin y todo. Eso es una forma, eso es socialismo disfrazado. No, no, cuando ellos basaron eso, era otra época. O sea, no vivíamos. Bueno, Anthony, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto y compartir parte de tu experiencia con nosotros. Pero sobre todo, y tú bien lo dijiste, a ti te gustaba la pelota. Sí. Pero decidiste dejar la pelota por la matemática. Claro. Ahí es donde tu historia me parece fascinante y me parece, digamos, edificante. O sea, un joven que decide apartarse de lo típico, pero para hacer algo o para tratar de lograr algo más elevado, que en este caso es acceder al conocimiento matemático. Claro, claro. A propósito de todo eso que tú mencionas, yo quiero darle las gracias infinitamente a Dios porque estudiar y trabajarlo es fácil, pero tener un trabajo como delivery y aparte de eso estudiar matemáticas es algo digno de admirar. Yo creo que mi historia ha impactado de manera positiva a muchos jóvenes dominicanos que probablemente tengan menos o más problemas que yo y por una vez que oye razón, matemáticamente hablando, tiraron la toalla, pero siempre hay que tener pendiente que sí se puede lograr todo en la vida y darle la gracia a Inafocan, que me dio la beca, darle la gracia a Intec, que fue una institución, una universidad que formó un docente de excelencia como lo soy hoy en día, a mi abuela, que fue una mujer incansable. Te cuento algo, yo escondía mis zapatos para no ir a la escuela, ensuciaba mi uniforme y me escapaba. Ahora yo lo doy en mente, pero en aquel entonces yo veía a mi abuela como que ella me estaba obligando a hacer algo que yo no quería en ese momento. Y a veces uno hace acciones en la vida siendo niños que repercuten cuando adulto. Eso me está sucediendo ahora. A mí me gustaría como yo devolver el tiempo y enfocarme más en los estudios desde aquel entonces. Pero probablemente no estuviera aquí sentado contando mi historia. Le doy muchas gracias a mis padres. Fueron dos personas que trabajaron muy, muy duro, muy arduamente para lograr todo lo que soy hoy en día. Y por último le hago un llamado reiterando que me gustaría acceder a una maestría en álgebra, al ministro de Educación Ángel Hernández. No, no, del Mesí, el del Mesí. Ah, ok, el Ciencia y Tecnología. Sí, el del Mesí es. Félix, Félix García, él se llama. Ok. Félix García. Al presidente Luis Abinader y al despacho de la Primera Dama encabezado por Raquel Albaje, que sinceramente me gustaría aportar mi granito de arena para la educación dominicana y que los jóvenes vean y que la sociedad vea que un profesor de matemáticas no va a ser algo que han hecho los demás. O sea, como que han ensuciado el nombre de la matemática en la educación por todos los casos que han pasado. Y es de mucha lástima, en verdad. Pero a mí me gustaría sinceramente aportar mi granito de arena para un cambio en la educación. Bueno, gracias, Antonio, por estar acá. Suerte. Y nada, esperamos seguir conociendo cosas edificantes de ti. Gracias, gracias. A ustedes.